La ciudad de Los Ángeles en California es una de las más importantes de Estados Unidos por su economía, su población hispana, su emprendimiento e innovación. Antonio Villarraigosa, alcalde de esa gran ciudad, llegó a Colombia con dos propósitos. Montar en bicicleta el domingo por la mañana con el alcalde de Bogotá y entrevistarse con el presidente Juan Manuel Santos. Con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el alcalde Villarraigosa comprobó de primera mano por qué la ciclovía de Bogotá es uno de los programas institucionales que más beneficia a los habitantes de una ciudad que durante la semana puede llegar a ser agobiante. El alcalde de Los Ángeles desea implementar el uso de la bicicleta en su ciudad y para lograrlo comenzará con la implementación de la ciclovía. Señor alcalde, participar en lo que es ciclovía, que es una inspiración no nomás para Los Ángeles, donde hemos adoptado ciclovía, porque yo creo que va a ser las ciudades mundiales, globales, como Bogotá y Los Ángeles, que va a empujar a los gobiernos nacionales a cumplir con su obligación al futuro. Al día siguiente, Villarraigosa tuvo un encuentro con el presidente Santos para estrechar lazos comerciales relacionados con la infraestructura. Más adelante recorrió el centro de Bogotá en compañía del embajador de Estados Unidos, Michael McKinley.